¿Cuál es el papel que juegan los movimientos sociales en tanto sociedad organizada en la educación? ¿Es posible que los movimientos sociales transformen la escuela? ¿Cuál es la relación entre formación ética, movimientos ciudadanos y derechos humanos? Desde el seminario Formación Ética, Movimientos Ciudadanos y Derechos Humanos Queremos dar respuesta a estas y otras preguntas cruciales para pensar la transformación de la sociedad desde una perspectiva crítica, transformación social que pasa necesariamente por la transformación de la escuela Nos interesa destacar sintéticamente lo que puede ser denominado como la formación de la conciencia Una conciencia que pasa por lo menos por tres aspectos Una conciencia que denuncia las contradicciones de la actual sociedad Una conciencia ética que se preocupa de la correspondencia a medios fines Y una conciencia conectada con la expansión y reproducción de la vida Particularmente con el concepto del buen vivir Durante 12 semanas trabajaremos desde una perspectiva latinoamericana Una lectura deconstructiva de la compleja sociedad actual Posibilitando la construcción de un conocimiento compartido Elaborado a partir de la cooperación y el diálogo Abordaremos la teoría del seminario desde diferentes perspectivas A un nivel teórico desde la aproximación a bibliografía de referencia Que nos permita reflexionar de manera conjunta Sobre estas cuestiones en torno a los movimientos sociales y el buen vivir Y a un nivel teórico práctico Desde las necesidades específicas de las diferentes etapas educativas Infantil, básica, bachillerato, grado y posgrado Atendiendo tanto a aspectos contextuales y teóricos Como a las destrezas propias para su enseñanza El seminario está diseñado por un grupo de docentes investigadores De la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE Y nosotros seremos la cara visible para este seminario Sebastián Gendara, Magíster en Desarrollo Local Y yo, Virginia Gámez, Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales Les invitamos a formar parte de este seminario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!